Bueno, vamos a escuchar a la profesora Norma Más al respecto a lo que se ha logrado hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. Bueno, acabamos de realizar el cierre de los tres certámenes, concursos literarios y de dibujos que se realizaron en el marco de la Semana de Promoción de la Lectura Cujeña y del Bicentenario del Fallecimiento del General Manuel Belgrano. Realmente asombrados con la participación de los niños, cómo han interpretado las consignas, y por sobre todo también muy contentos de que nuestros escritores sanpedreños también se hayan sumado y de esta manera poder llegar en medio de esta pandemia a través del arte a la comunidad. Todo lo que son los dibujos los vamos a visualizar a través de fotografías y les acabamos de pedir a los escritores, tanto a los escritores niños como a los adultos, que nos armen un video en los cuales ellos lean su obra para que llegue a la comunidad. Así que muy satisfecho en nuestra primera experiencia de concurso en la que era de la gestión, y realmente ha tenido mucha aceptación, hubo mucho acompañamiento de la comunidad educativa, y eso ha sido muy importante, que los maestros a través de sus grupos de WhatsApp han hecho llegar a los niños las consignas con el reglamento, y ha sido entendida, así que agradecerle a la comunidad educativa, agradecerle a todos los miembros del jurado quienes han prestado su colaboración totalmente a Donoran, por lo tanto han hecho posible este concurso, y al Consejo Deliberante, al Bloco de Cano de Jujuy, quien nos ha donado los premios para el certamen literario de los escritores sanpedreños. Así que bueno, una vez más, la comunidad ha respondido a las propuestas culturales, y ya vamos a hacerle llegar a todos, a través de distintos medios de comunicación, la presentación de las obras que han sido ganadoras. ¿Habrá un segundo concurso en algún momento? ¿Se pensó en esto? Sí, hay personas que ya están demandando, acá esto se va a usar a través del Mercado de Arturoficio, a través del Museo Pablo Baldín, de las distintas áreas que conforman la Subsecretaría de Cultura y Turismo, que es pertenencia a la Secretaría de Desarrollo Humano, y ya están pidiendo que realicemos nuevos concursos, así que bueno, vamos a ver con qué consignas, pues de manera tal, de que sea claro, porque como es tan amplio, cuando hablamos de dibujo y de escritura, vamos también a tratar de incorporar otros géneros, a su vez también estamos trabajando en un certamen junto con Cultura de la Provincia, y todo lo que conforman, que son 10 localidades, y todos los que conforman la región sureste de las lluvias, estamos produciendo la propuesta de un certamen a nivel regional, de manera tal, de visualizar todo el arte, en todas sus expresiones, hacia toda la comunidad de la región. Así que bueno, son propuestas que están analizándose, y ojalá que pronto las podamos llevar a cabo. Ha sido un gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar presentando.